Te conocí una tarde de abril Anochecía la luz de un candí El invierno pegaba el vestido a tu cuerpo Y la luz de tus ojos verdes me dijeron aquí te pierdes A la luz de la luna te conocí cualquier viernes de abril cuando yo nací Me gustó tu insolente forma de ser tus detalles extrañeros de mujer No veo la hora de mi estupidez Quise jugarme todo y fue al revés El candiel que nos gloria la luz de tu cuerpo El invierno se torna triste desde el día en que tú te fuiste A la luz de la luna te conocí cualquier viernes de abril cuando yo nací Me gustó tu insolente forma de ser tus detalles extrañeros de mujer A la luz de la luna te conocí cualquier viernes de abril cuando yo nací Me gustó tu insolente forma de ser tus detalles extrañeros de mujer A la luz de la luna te conocí cualquier viernes de abril cuando yo nací Me gustó tu insolente forma de ser tus detalles extrañeros de mujer A la luz de la luna te conocí cualquier viernes de abril cuando yo nací Me gustó tu insolente forma de ser tus detalles extrañeros de mujer Música 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 Música